No solamente cuando ocupas que quieres pasar un tiempo de intimidad física con tu esposa Pero siempre decirle que la amas, ella no lo quiere, ella lo necesita Tómala de la mano, camina con ella, no se ocupa mucho dinero para salir una tarde, una noche, un fin de semana Y pasar un tiempo caminando por la playa, que nuestros hijos deben de verlos, hacernos cariño, el amor al uno A los otros, besarnos y abrazar, ellos se sienten seguros cuando ver a sus padres amándose ¡Gracias por ver el video!